Muy buenas chicos y chicas, como están del otro lado, esperemos que más que bien En esta ocasión chicos traemos un video un poco diferente, un poco especial, un poco peculiar Estuve ahí navegando por Facebook y en una de esas me apareció un video de Among Us Y dije bueno vamos a ver que tal, porque ahora que está poniendo muy de moda este juego Hacen video reacciones, hacen lo que son palodias y hacen muchos, pero muchos memes Muy divertidos, muy ricolinos y me encantaría compartirles con ustedes este en especial Que me ha llamado muchísimo la atención Yo ya lo vi una vez, pero igual quiero volver a retomarlo porque me da algo como que ahí adentro Así como que fuerte, que te hace sentir lo que te... Dejamos ahí nomás, lo dejamos ahí Vamos a verlo sin más vueltas, comenzamos Arrancamos viendo un perrito hermoso ahí en el Among Us, como todos queremos ver o como todos queremos tener Que lindo Pepe, mira, ay que lindo Neto, neto de cuando tenés un perro cachorro ¿no? Así tal cual, a lo neto, caniche Espero que yo tenía enter algo así, oh my god ¿Quién lo pasó por esta sensación también es jugando Among Us? El corazón te palpita fuerte así, es verdad tal cual, oh my god Hasta ahí, hasta ahí va queriendo el sospecho contra el rojo Oh my god, pasa, pasa de tal cual, y más en esa máquina, en esa misión loco que... Para escanearte te da dos horas, tal cual, es así Qué lindo, eh, oh my god, ahí se encuentra con otra familia, otro tripulante y su niño Establece una amistad hermosa Qué lindo, eh, qué lindo es ahí en Among Us Cuando pasa cuando estás siguiendo a otro y no sospecha de ti A ver qué sucede a continuación Nooo Al final sí, al final era el traidor No podés morder la mano del que te va de comer Nooo, parecito, te da una ternura al perro Impresionante la ternura que ofrece ese perrito Ay cosita de papi, va a quedar solito Nooo, qué mal, qué mal Qué bajón Nooo, los recuerdos que tiene con su amo Dándole mucho cariño, nooo Dejame abajo en los comentarios si me te produce algo así en la boca del estómago Si le tienes a tu perrito al lado de tu mascota, mirala y decirle que te amo mucho No me faltes Ahí lo encuentra Black, el negro El que siempre sospecha a todo el mundo En este caso, él no es el culpable Aunque yo lo hubiese dicho a él culpable ya que Nooo, el asesino The Red Corre negro, corre Corre por tu vida Ahí saca coraje el perrito Oh, es todo un héroe, es todo un héroe total No seas malo, no seas malo, por favor te lo pido Es lo más perverso que verás Lo más perverso que verás el día de hoy es esto La típica discusión, ¿no? Cuando alguien toca el botón ahí, pum No, nadie fue, nadie fue Nooo, pobrecito, mira lo que es esa imagen Mira lo que es esa imagen, loco Tienen que recorrer el mundo este video Nooo Ay, cagaste mierda Como lo agarré en la parte, me encanta, me encanta Totalmente Pobrecito Nooo, bebé Pobrecito quería estar con su dueño, que lindo Ambas partes, ambas partes Te produce... Esa nostalgia Era el impostor Je Nooo Ay, mi vida Siento el cariño ahí del... Más allá ¿Cancelamos? Chicos, abajo en la descripción Le voy a estar dejando lo que es enlace directo Para que ustedes lo puedan ver Lo puedan compartir Y lo puedan disfrutar tanto como yo Se lo puedes mostrar a tu hermano, a tu perro, a tu conejo A tu amigo Y si no tienes amigos Mostráselo a tu sombra La verdad que a mi me encantó Deja un comentario abajo Y compartilo a este video Por todos lados de las redes sociales que tengas Para que todo el mundo pueda ver Y pueda... Ver el significado grande que en Amangas No hay que matar a las personas que lleven sus perritos Ni a los que tienen sus niños Una porque enseñas a sus hijos a ser asesinos Y otra porque a la persona que matan a un perro Lo estás dejando sin su padre Eso es cruel Se da hasta el próximo video Espero que te guste en este video de reacciones Nos vemos Chau chau Chau